Chico, Chico, Chico En nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo Mezcar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Crenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Quédame El tiempo dejó su huella imborrable Aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay En nuestros corazones Y porque puedo mirar el cielo Mezcar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre Y que me digas cuánto querías Que esto pasarás una vez más Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Crenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasarás una vez más Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Crenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasarás una vez más Y otra vez más Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Crenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasarás una vez más Y otra vez más Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De veras Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De veras Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De veras ¡Gracias! Gracias!